Para ganarse la botella de tequila, ¡vámonos con la monta! ¿Está listo el toro, listo el jinete y en el escenario? ¡Así le suena! ¡La banda Tierra Santa! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la monta! ¡Vamos a ver a Rancherito! ¡Agárrese, bonito hijo! Ahí se encuentra, amigo, el compadre de la pierna, midiendo en el agua al caldo, preparándote el cierre y como creyendo cadernado. ¡Vamos a ver a Rancherito! ¡Y eso es solo! ¡Fuérdense! 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 ¡Fuér Qué bárbaro, vamos a verlo, otro herido más, necesita puntos, ay Dios mío, otro herido más, necesita puntos también, mi público, venga el aplauso para estos hombres, venga el aplauso para estos gimnasios que hoy le están poniendo todo rigor, ay Virgen María Santísima, y ahora sí, ahora sí quién sabe, vamos a trasladarlo, ahorita nada más que le quiten las escuelas, lo trasladamos también para que sea intervenido quirúrgicamente allá de la frente también, le pegó, no alcanzó a abrir también de la frente el toro, qué toro nos han traído los amigos organizadores, la empresa, allá saludos para la autoridad municipal de San Pedro Xochipan, qué bárbaro, vámonos, estamos quitando el escenario, banda tierra santa, que siga la alegría, que siga, que siga el ambiente y la flota de San Pedro Xochipan, vámonos.